Presidente de la World Bridge Federation, el señor Gianna Río Rona. Buenos días, Gianna Río. Buenos días. ¿Nos puedes decir qué impresiones te dejaron esta Bermuda Bowl aquí en Beldoven en 2011? Una fantástica impresión. Tengo una realmente fantástica impresión sobre este evento. Y estamos muy felices y orgullosos de lo que está sucediendo aquí. Hemos estado muy, muy difícil por dos años organizar este evento. Y tenemos que expresar nuestra gratitud a la Federación de la Bermuda, a el sponsor, el señor Melkers. Pero, sobre todo, creo que nuestra gratitud tiene que ir a lo que digo, a lo que digo, a los hombres en el negro. Y esto, esta multitud de voluntarios y staff de miembros, que se presentaron por la Federación de la Federación de la Federación de la Federación, que trabajaron en una fantástica manera. Y estaba siempre muy kind, de bros, de herramientas, de la Federación de la Federación de la Federación. Si necesitas algo, luego, ellos estaban listos para darse lo que necesitan. Y así, esta situación contribuye a la sucesión de los campeonatos. Es una gran organización en el aspecto de la tecnología. Nosotros introdujeron este nuevo sistema de bridge card radars que representa, en mi opinión, el futuro de la bridge. No solo para la confianza del jugador, sino porque el consenso de la entrega de datos reales en el tiempo. Y así, significa que, en breve, será posible que siga, por casa, todos los eventos, los eventos, los eventos, lo que ocurre aquí. No solo en bridge drama, sino en todos los eventos. Y puedes imaginar que, solo si tienes un botón en tu computadora, estás conectado, como en la televisión. También podrían escuchar la voz de los comentaristas. Se puede, porque, en realidad, en inglés, en inglés. Porque ya han probado algunas experiencias, y fue muy bueno. Así que, también, se escucharon la voz de los comentadores. Y así, se sentía a estar en el theater, en el Viugrath Theater. Y también, con la ayuda de la Internet, es posible que sea interactiva. Puedes chatar, puedes enviar tu opinión, puedes recibir otros comentarios. Y así, para el desarrollo de la imagen de la bridge, es muy importante. Pero no, no, era también esta evolución tecnológica, que estaba realizando el evento. Era esta ciudad. En mi opinión, que parecía que se creara solo para el Bridge, para un evento como este, porque con todo este espacio enorme, no solo en el área de la playa, sino también en el Bridge Plaza, donde el jugador puede restar, puede comer, puede beber, puede hablar, puede expresar sus ideas. Y realmente estoy en el Bridge ahora desde hace muchos años, pero nunca vivía en una situación como esta, donde la atmósfera creada por los jugadores fue realmente fantástico. Todos los amigos, no tuvimos ningún problema. Claro que durante la playa... A few players. Pero jugamos con los jugadores y así, pero después de la playa, y yo estaba realmente, por ejemplo, no sorprendido, pero esto muestra la importancia de la campeonata. Justo antes de una de las sesiones de la reunión entre el Norte y la Italia, y allí se jugaron para lograr el final, y allí se veía dos jugadores, con la mano y le decían, y le decían, ¡Gracias a los demás! Así que significa que realmente la atmósfera... Y esto es lo que queremos. Esto es realmente nuestro sueño. Esto es el valor del Bridge. No solo la competición, sino también la amistad, la socialización, y la actitud y el comportamiento de los jugadores. La última pregunta. ¿Cuáles son las actividades que va a participar la World Bridge en el año 2012? En el año 2012, como sabéis, tuvimos un gran problema con los jugadores mundiales. Los jugadores mundiales son los primeros Olimpiados. Como sabéis, No podemos seguir usando el nombre Olimpiados, debido a que el Comité de Olimpiados es el owner de este nombre, y así que no podemos repetir. Ahora, Hemos llamado el Bridge... Sportmines... ... de los Juntos 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 Juntos. Los Juntos 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 Juntos. Por eso, empezamos muy a principiantes de Beijing en el 2008, la IMSA decidió crear estos campeonatos mundiales, combinando con la cesta, la cesta, la draft, la guía y la cesta. Así que cada cuatro años la IMSA está en cargo de organizar este evento que podemos considerar como un pequeño olimpiado, entre los campeonatos de la margen y los parálympeos. Empezamos en Beijing. Hicimos contacto, IMSA, con Estados Unidos y Londres en 2012. Desafortunadamente, por muchas cosas diferentes y, sobre todo, por el costo del evento, no era posible organizar ese evento. Así que IMSA está en contacto con dos o tres diferentes lugares. Y, en cualquier caso, soy optimista, porque sé que José Damiani será capaz de cerrar en unos días un acuerdo, y es posible ir, no sé, a Cardiff, a Madrid o a Strasburgo, porque, en cualquier caso, el evento será realizado sin ningún problema. Además, si, infortunadamente, no creo, que era imposible para 2012 organizar este gran evento de Minesport, en este evento, nos cuidaremos de nuestro propio campeonato, el campeonato mundial, el campeonato mundial, el campeonato mundial, y, sin problema, en el próximo agosto, podríamos tener un campeonato mundial. En este caso, en este caso, ya hemos planeado el campeonato mundial, en China, en Tai Kang, es un pequeño, dicen pequeño, porque, en China, cuando hay un pueblo con solo 2 millones de habitantes, es un pequeño pueblo, pero es un pueblo muy agradable, en la ciudad, donde, me dijo, cada 3 habitantes, uno es un campeonato mundial. Así que, puedes imaginar, lo que significa un campeonato mundial para este país. Y, los chineses, nos invitamos, y nos invitamos, nos invitamos, y nos invitamos, y nos invitamos. Creo que, es un buen evento. Sabes que, infortunadamente, debemos cancelar Cuba, que, nos invitamos a organizar este evento, pero, entonces, por muchas razones, fue imposible, y, por eso, decidimos ir a China. Y, lo que es extraño, considerando, los campeonatos mundiales, es que, prácticamente, estamos listos para firmar un acuerdo con Brasil, Rio de Janeiro, por 2016, porque Brasil, está muy bien involucrado, y la asociación de mi deporte está trabajando muy bien, y el gobierno de Brasil, dice que, 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 y, que, que, organizar Rosenblú 2018 en los Estados Unidos. Así que creo que en unos meses tendremos el calendario completado hasta el final de 2018 y es muy bueno para nosotros, para la WBN.